Hola, mi nombre es Karina Miñano. Soy una amante de la poesía, soy peruana, vivo en Ámsterdam hace más de 16 años. Me gustaría dar las gracias a la edición 2020 del Festival Internos, que me permite esta ventana para llegar a ustedes con dos de mis poemas que llaman a la reflexión y al coraje. El primero se llama Oda a la Mujer Copiloto. Está dedicado a aquellas mujeres que sufren de violencia, cualquiera esto sea. Oda a la Mujer Copiloto Ayer, niña incapaz de sonreír, hoy adulta copiloto de tu vida, sentada esperas al capitán por el mando del barco. Ayer reías a escondidas, hoy bailas atrevida detrás de puertas y cortinas cerradas. Después gritas, criticas, vociferas, gruñes, lloras y maldices porque tarda en venir. Ayer de pura tristeza degollaste a tus muñecas y rodaron cabezas por la habitación. Hoy, mujer, te muerdes las uñas, miras a todos lados. Sin piloto nadie te señala las coordenadas a seguir. Sin emociones creciste, conductores inexpertos estropearon tu navío. Luego corrías al pasado para buscar a tu niña, pero está perdida en el viento, ya no la puedes rescatar. Habla ahora, adulta de voz cortida, por las niñas que se están convirtiendo en tristeza. Tu silencio hizo más grande la herida, no curará las de ellas. Toma el mando hoy que te sientes valiente. Grita antes para darte coraje. No dejes que las niñas se conviertan en espectadoras pasivas de sus vidas. Abre la boca, escupe el miedo, extiende las alas, emprende el vuelo, cambia el rumbo. Ellas seguirán tus pasos. Muéstrales el sabor de la rebelión. Mi segundo poema es un reconocimiento a las mujeres que luchan hasta el final contra el cáncer de mamá. Falta poco. El susto en el pecho te despertó. Desde aquel día no dejas de pensar qué pasará cuando ya no estés aquí. No solías rezar. Ahora no paras. Miedo, angustia, dolor, llanto, odio, compasión, ira. ¿Cómo puede caber tanto en un cuerpo? ¿Qué falló? No hubo señales que advirtieran. Una consulta, el diagnóstico, un asesino dentro de tu cuerpo. No sabes desde cuándo, no sabes hasta cuándo. Nunca el tiempo fue tan importante. Papeles que firmar, cartas que enviar, cuentas que cerrar, cosas que tirar, recuerdos que dejar. Organizar la vida hoy, porque mañana es tarde. Resignada aceptas la conversación que congeló los pensamientos en pleno verano. Sola, frente a la bata blanca. Seno, avanzado, poco tiempo. No escuchaste más. Piel tiesa, pies camino al infierno. Reconocer lo que te rodea con ojos opacos. La inmensidad de los árboles, alas libres, pinceladas en el cielo, el mar que revienta, la risa que distrae. Observaste a la familia por primera vez. Las arrugas de tus padres, sonrisas de tus hermanos, alegría dispersada de los niños. Luego, la impaciencia en la sala, los llantos de sorpresa, la desesperación. Hoy tus ojos ya están secos, los vaciaste a tiempo. Falta poco, te dices, el dolor se hace inmenso. No hay medicina que calme, tampoco hierba que cure. Cierras los ojos y te preguntas, ¿cómo será? No estás lista, pero ya falta poco. Gracias.